Bueno, un licenciado en fisioterapia y rehabilitación se dedica más que nada a recuperar, a prevenir, a readaptar y a reintegrar a la sociedad a una persona que haya sufrido ya sea una lesión o que tenga alguna patología. La fisioterapia es importante porque está presente en todo lo que hacemos desde la actividad física más mínima. Para un licenciado en fisioterapia y rehabilitación se puede desempeñar en diferentes áreas laborales como lo es geriátrico, pediátrico, deportivo y clínico. Lo que me inspiró para estudiar la licenciatura de fisioterapia y rehabilitación fue la oportunidad que se tiene para ayudar a las personas y recuperar la calidad de vida de ellas. Atrévete a elegir fisioterapia y rehabilitación. Atrévete a elegir fisioterapia y rehabilitación.